Colecciones de temporada en Simplemente Corrientes. Adelina Bayer adelanta a través de estas imágenes la colección Primavera-Verano 2014, inspirada en las últimas tendencias, con una especial atención al diseño y a la calidad del producto. Los collares cortos y las gargantillas se caracterizan por la fusión de materiales como metales, piedras, cristales y perlas en colores vibrantes como los cítricos, que combinan muy bien con los dorados. Los bolsos y carteras presentan cueros intervenidos, terminaciones perfectas y un estilo urbano que apunta a una mujer femenina y actual. El verde, en cualquiera de sus matices, es uno de los colores del año. Se asocia con la felicidad, el bienestar, la calidad de vida sana y saludable. El verde es naturaleza, primavera, salud y sanación. Combinado con naranja y dorado, transmite mucha fuerza, y así lo reflejan estos accesorios. Las carteras sobres se imponen, mixturando cueros lisos e intervenidos. El verano 2014 incluye flores en todos los accesorios de moda. Las variantes pueden ser coloridas, románticas, bohemias y campestres, delicadas o grandes. Las gargantillas son artísticas, con diseño de joyería contemporánea, piezas pensadas para resaltar la identidad y belleza de la mujer. Bandoleras, cintos, pulseras y aros completan esta pasada. Se completan estos anticipos con accesorios de moda para fiesta, y esta pasada incluye una variedad de dorados, con gargantillas muy trabajadas, ideales para usar con vestidos estraples que ponen en primer plano al escote. Los brazaletes y las carteritas clutch, junto a los collares, son los grandes protagonistas, con numerosos diseños y estilos, siendo los aliados ideales para el look de un atuendo de fiesta. Gracias.